Mi estilo de vida me ha llevado a vivir en muchos sitios distintos, aunque no todos ellos fueron para mí un hogar. Un hogar ha de ser cómodo, acogedor y práctico. Una casa es como un refugio, y estos refugios son cada vez más y más pequeños. Tener espacio en casa es un lujo al alcance de muy pocos, pero... ¿Qué uso le damos a este espacio? A veces tener mucho espacio significa tener muchas cosas, y cuando no las usamos nos molestan. ¿Y si pudiéramos decidir cuándo ver el sofá, la cama o la mesa? Que desaparezcan cuando no los usamos y que vuelvan a aparecer cuando los necesitamos. ¿Se le podría llamar magia? No. Lo vamos a llamar Three Moods. El primer mueble del mundo que lo tiene todo. Cuando llego a casa, lo primero que hago es buscar el sofá. Necesito relajarme, pero en ese momento recuerdo que viene un amigo. Necesito una mesa para enseñarle un proyecto, aunque no todo es trabajo. Llegan más amigos. Ahora somos siete. No hay problema. Tengo un sofá para ocho que además se transforma en mesa y es hora de comer. Cuando estás cómodo en casa, las horas pasan volando. Tanto que ya es hora de dormir. Three Moods es una realidad, y una Modisign Studio es la marca que lo comercializa. Necesitamos que todo el mundo sepa que un mueble así existe. Por ello os pedimos vuestra ayuda, para poder llegar a más y más personas y promocionar este producto como se merece. Queremos darte calidad de vida. Que la falta de espacio no sea un problema para ti. No tenemos una máquina que haga más grandes las casas, pero tenemos Three Moods. Un mueble transformable que se adapta a cualquier espacio. Porque nuestra casa es nuestro refugio. Es el lugar donde necesitas sentirte a gusto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!